Inferián, dice... La mujer pesada me dice que debes morir No entieras, no voy a hacer nada si ella me quiere seguir Cualquiera que dice que no quiero y no vuelvo de olvidar Su marido anda diciendo que no es que olviden de bailar Quiero más, compadre Gracias a los ojos no toca pues la soledad y querer Su marido ya no sopla, no vas a soplar, no voy a hacer nada si ella me quiere Quiero más, compadre Si ella me quiere Quiero más, compadre 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 No su mojera Cualquiera que dice que debes morir No voy a hacer nada si ella me quiere seguir No hay otro